Y aquí, acá, para suministrar a esta gente que está aquí, yo espero recuperar esa inversión hablando de algo que tú lo pones, a unos 3, 4, 5 años recuperaste tu inversión y por lo que ya si lo botas, lo que pasa, da igual, sino inversiones a muy, muy largo plazo. Una vez que estemos en ese mundo altamente descentralizado, en ese mundo altamente recubable, ya no vemos cómo nos hemos digitalizado todos en apenas una década, pues cuando estemos hablando de la próxima década o dos décadas más adelante, estaremos en un mundo de la energía altamente conectado.